Ah, estamos grabando ¿Dónde me quedé? Por Chushima Un golpe celestial ¡Estoy aquí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién mató a esta gente? Un temible guerrero Exigió que le contara la historia Del golpe celestial de Shigenori Al no obtener la respuesta Que andaba buscando Con dos sos Susano dice Durante la primera colonización de Tsushima Una inusual y terrible tormenta eléctrica Azotó nuestra isla Allá donde impactaba un rayo Unas bestias emergían Estas violentas criaturas Arrasaron aldeas Y sembraron muerte y destrucción Con una celeridad imparable Las gentes solo conocían a un hombre Capaz de enfrentarse a estos engendros de electricidad Shigenori El espadachín más hábil de toda Tsushima Shigenori jamás perdía un duelo Tras años de práctica Concibió el golpe celestial Un ataque de una velocidad imperceptible al ojo humano Shigenori atrajo a las criaturas A una playa inhóspita de Komatsu Donde la arena frenaría sus movimientos La batalla tornó la arena en ceniza Blanqueando las hojas de los árboles La velocidad del golpe celestial de Shigenori Era tal que las bestias apenas podían moverse Cuando la última cayó La tormenta cesó Y Tsushima volvió a estar a salvo Shigenori abrazó una vida de reclusión Pocos pupilos dieron con él Y solo los más audaces y avezados Resultaron dignos de aprender el golpe celestial Cuando una tormenta recia Un pupilo conocedor de la ubicación del reposo de Shigenori Y clava una espada allí Para ahuyentar a las bestias de la naturaleza El asesino desea aprender el golpe celestial de Shigenori En las manos equivocadas podría causar estragos ¿Por dónde fue? Una mujer huyó hacia un puente Y él la persiguió Pagará por lo aquí acontecido El puente que mencionó el músico Oigo un llanto ¿De dónde? Mi señor Tantas vidas Arrebatadas ¿Viste al hombre que les dio muerte? Sé quién es Yasuhira Koga Ese nombre me suena Luchó para el clan Yarikawa ¿Lo reconocerías? Jamás olvidaré esa mirada a las divas Sígueme Tal vez pueda retomar su rastro al otro lado del puente Dice Sígueme Estoy siguiendo ya Huellas equinas Yasuhira iba con prisa ¿Qué más sabes de Yasuhira Koga? Tan solo que fue sirviente del clan Yarikawa años Con la rebelión aplastada El clan se disolvió Y se destituyeron a los sirvientes Se rumorea que abandonó Tsushima Mas regresó cuando los mongoles atacaron Desconozco qué pasó después Eso es lo de menos No merece vivir después de lo que ha hecho Ahí delante Están montando una barricada Mongoles Escóndete ¿Quién luchará? ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Vaya técnica, chaval! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha estado haciendo Yasohira? ¡Suscríbete! 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 Gracias, mi señor. Esta senda es peligrosa. ¿Peligrosa para un samurái, mas no para una sacerdotisa? ¿Qué hacéis aquí? Es mi deber atender los santuarios. Cuando la guerra acabe, la gente precisará los arcos Tori para guiarles a fin de hallar los santuarios hinduístas y rezar porque los kami los protejan. No nos vendría mal su protección. Sí, mas los kami no son traicioneros. Al intentar visitar el santuario cercano, casi sucumbó a la muerte. Quizá yo pueda llegar. De niño no dejaba árbol o barranco sin escalar. Si llegáis de una pieza, rezad por nuestra isla y quedaos con uno, Mamori. Si lo lleváis con vos, el amuleto podrá cambiar vuestro sino. Y con suerte el de nuestro hogar. Gracias. Seguid los arcos Tori. Os conducirán a los santuarios repartidos por la isla y a los Mamori que albergan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué maestría, por favor! Itakimasu! Un talismán mandado. Para esto, ¿me hacéis venido ahí? Para esto, ¿me hacéis venido? Para esto, ¿me hacéis venido? ¡Joder, qué coñazo, chaval! ¡Qué pereza, tú! Busca el árbol de no sé qué. No me jodas. Busca el árbol de hojas blancas. ¿Dónde está eso aquí? Ah, está aquí. ¡Ah! Ahí está. Hojas blancas, como las de los árboles de la historia. Basta ya. Basta de pegarte, hostias. Madre mía, tío. Todo le hace daño, tú. No me jodas. Ahí está. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya bloqueo lo acabo de hacer! Están torturando a alguien. ¡Ayuda! Vas a estar bien. Siempre os recordaré. Ponte a salvo. Ve con cuidado. Por favor, tomad una muestra de mi gratitud. ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Gracias, Paballo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Un tal Yasuhira acompañaba a los mongoles? Quería aprender el golpe celestial de mi abuelo, de modo que se lo llevó. Tu abuelo corre peligro. ¿A dónde fueron? A su antigua zona de prácticas, una arena de duelo en la costa de Komatsu. ¡Suscríbete! 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 ¡Un varzoros! ¡Ahora no me llevas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Casi me mató, macho! ¡Suscríbete! A ver, talismán nuevo, ¿no? Me pongo... Ya está. ¡Madre mía! Estoy casi muerto. Busca el reposo de no sé quién. ¡Al reposo! Alguéntalo ese árbol para poder cruzar. ¿Qué árbol? Y a su gira ha venido con los mongoles. Perfecto. ¡Luchar! ¡Ah! ¡Hijoputa! ¡Me había liado! Me había liado. Me había liado. Me había liado, me había liado. Me había liado. Me ha hecho la magos, hijo puta, ¿eh? Y a su gira ha venido con los mongolens Y a su gira ha venido con los mongolens Y a su gira ha venido con los mongolens Y a su gira ha venido con los mongolens No, 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 no. bueno, esto es un magistral esto ha sido magistral magistral ha de ser la arena de duelo de Shigenori, que ha estado haciendo Yasuhira, pobre hombre Yasuhira lo mató esta hoja ha visto muchos duelos pisadas, son recientes Yasuhira Koga, el carnicero de la rebelión el tiempo no ha hecho mella en ti eras un crío cuando Yarikawa ardió, muchacho llevo quince años soñando con hacer sufrir al señor Shimura no vivieras lo suficiente para verlo el anciano me enseñó el legendario ataque antes de darle muerte te lo mostraré joder me va a hacer, me va a hacer el reiki eso no 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 es rápido es rápido no es para bloquearle el señor Shimura debió enseñarte mejor como que no te deja ni dar no 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 Que le he bloqueado Que le he bloqueado Me está estimando Me está estimando que flipa Que le bloquee me da Me está estimando Me está estimando que flipas Es rápido Buen dios Que puta mierda El señor Shimura debió enseñarte mejor Que basura tú Que basura tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es rápido ¿A qué esperas, muchacho? No espero Más estudio Aprendo No espero, no espero ¡Cago en Dios! ¡Cago en Dios! ¡Ah, hijoputa, tú! Lo tenía, tío Lo tenía, tío Lo tenía, tío Y cambié de postura al agua, tío ¡Foder! ¿A qué esperas, muchacho? No espero Más estudio Aprendo Es rápido ¡Foder! 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 Prometo usar la técnica de Shigenori para proteger a Tsutsima de aquellos que le desean mal Vale, alcance el estial ¿Habrá algo así? ¿Ahora? Ya se me acuerdo Vale, vamos a parar